En lo más alto de Jicotepec de Juárez, existe un lugar que te permite tocar el cielo. Es el Cerro del Cojolico o del Jicote, un sitio místico que reúne elementos que sólo la fe y la naturaleza pueden ofrecer. En la cima se encuentra esta majestuosa obra llamada la Cruz Celestial. Llegar hasta ella es todo un reto. El sendero atraviesa el cerro y tiene una longitud de 1.400 metros. Para llegar hasta la cima del Cerro Cojolico y poder apreciar esta cruz, es necesario recorrer alrededor de 740 escalones. Hasta este momento mi camarógrafo Fernando Bravullo ya estamos un poquito agitados, llevamos alrededor de 500 en una prox de media hora. Vamos a tratar de recorrerlos todos para llegar a la cima. Pero a pesar del cansancio, recorrer el sendero es una experiencia única. Mientras vas subiendo, experimentas diferentes climas, desde un cielo despejado que permite contemplar el paisaje, hasta una neblina densa que te impide ver el siguiente escalón. A mí me parece que está muy bonita, está muy chido, yo no soy de aquí y pues sí me agradó subir, ya me cansé un montón. Pero está muy padre, sí, yo sí les recomiendo la idea que vinieran. Muy bonita la verdad, sí les recomiendo a los que son de fuera, les recomiendo que vengan, que se atrevan a subir, porque sí es un buen reto, la verdad, porque sí es algo cansado. Y pues está muy padre, la verdad, la vista está genial. En la cima se encuentra la imponente Cruz Celestial, que mide 53 metros de altura, más del doble que la Virgen de Guadalupe más grande del mundo, que también se encuentra en Jicotepec. Sus brazos miden 15 metros y pesa 150 toneladas, pues está hecha de acero inoxidable y vidrio templado. Finalmente logramos escalar los más de 740 escalones para poder llegar y apreciar esta cruz. Es un enorme reto, sin embargo, la recompensa es magnífica. La subida, pero pues de alguna u otra manera igual está hermosa la vista y creo que vale la pena mucho venir hasta acá. La Cruz Celestial también cuenta con cuatro miradores que ofrecen una vista de 360 grados. El más imponente es el de cristal que permite ver el pueblo mágico de Jicotepec desde las alturas. Roxy Zabala, Imagen Noticias Puebla. Jicotepec, tierra de café allá en la sierra norte de Puebla.